Muy buenas gente, aquí estamos en el análisis de GTA V Ya sé que, bueno, llega un poco tarde el análisis porque ya ha salido en PS3, en Xbox 360, en Play 4, en Xbox One, en PC Ha salido en todos sitios, ha pasado ya 3-4 años desde que ha salido Pero bueno, yo quería hacer el análisis Me he sacado por segunda vez el platino de este juego Y he jugado cientos y cientos y cientos de horas al título Y bueno, me apetecía que vieseis mi opinión, ¿no? Sobre el juego que, bueno, me apetecía dar Y pues por eso hago este vídeo, ¿no? Bueno, ayer me saqué el platino y quería volver a terminarlo por completo Para dar mi opinión también sobre esta versión, ¿no? La comparación de las versiones Y tengo que decir que, bueno, la gente se acostumbra un poquito a lo que está jugando, ¿no? Me explico Yo cuando jugaba a la versión de Play 3 me encantaba O sea, me parecía la leche, ¿no? Cogí la versión de Play 4, por supuesto Había mejora, ¿vale? Había mejora, me sentía mejor con el juego Pero no me he dado cuenta del cambio que hay Entre un juego y otro Hasta que jugué al de PS4 Y luego volví al de PS3 No del de PS3 al PS4 Sino justo al contrario, ¿no? Cuando vuelves al contrario te das cuenta De la diferencia que hay entre un juego y otro O sea, es el mismo juego pero hay una diferencia abismal Y la verdad que, bueno Mi análisis va a ser igual para los dos títulos Pero por supuesto la versión de Play 4 Y por supuesto la versión de PC Que también la he probado Son las que mejor están Las que mejor están de todas las plataformas ¿No? O sea, tan... Bueno, PS4, cuando me refiero a PS4 Es porque yo juego en PS4 En Xbox One es lo mismo, ¿vale? Digo PS4 porque juego en PS4 La verdad que el título sin duda para mí Y esto lo voy a dejar claro Es para mí el mejor sandbox de la historia Sin duda alguna Ahora hablaré de la comparación con San Andreas Aunque quiero hacer un vídeo aparte hablando sobre eso Pero bueno Para mí es el mejor sandbox Y uno de los mejores juegos de la historia ¿Por qué digo esto? Porque, a ver En contenido O sea, en contenido Las horas de contenido que tiene Son brutales O sea, solo sacarse el 100% del juego Para Platino Te cuesta la vida O sea, te cuesta un montón Y además no es que digas Joder, es que es... Sacarse el 100% es hacer Todo el rato lo mismo No, no Es que cada misión Cada cosa que haces en el juego Es totalmente Bueno, no totalmente Totalmente Pero es muy distinto a otras ¿No? O sea, que es casi... Son misiones muy originales Se pueden decir ¿No? Misiones y eventos que hay que hacer Muy originales La ciudad está súper viva ¿Vale? Y la cantidad de cosas Extras Aparte de las misiones principales Secundarias Y estas cosas Es abrumador Tanto los deportes Que puedes jugar al golf Puedes jugar al tenis Puedes, bueno Puedes jugar a... No, baloncesto no Eso era en San Andreas Luego puedes tunear tu coche Puedes cambiarte de ropa Tienes un montón de armas Para comprar Puedes hacer fotos Para, bueno Para vender tan... Bueno, para vender animales Bueno, animales Sí, eso es animales Para vender animales Y conseguir dinero Puedes comprar propiedades Puedes... Bueno, no sé Es que puedes hacer Un montón de cosas Pero un montón Un montón de cosas Y eso estamos hablando Después de habernos pasado Todas las misiones Que hay Que son muchísimas Muchísimas horas De contenido Ya os digo Pasarse este juego A 100% Alguien que tiene Un tiempo mediano O sea, me refiero Que no dispone De tanto tiempo Para jugar Tranquilamente te sirve Para sacar el 100% Para todo el año O sea, pero sin duda alguna Para todo el año Luego, por supuesto No tenemos que olvidar Que tiene también Una modalidad online ¿No? Y diréis Bueno, ya sabéis todos Cómo es la modalidad online Tampoco estoy hablando Sobre algo que se sabe ya ¿No? Pero quiero dar mi opinión La modalidad online Cuando salió Cuando... Los primeros días Desde que salió Salió muy mal O sea, fue penoso La salida La verdad Pero quitando A excepción De esos primeros días Que los servidores Estarían petadísimos Con los millones De jugadores Que había en ese momento La verdad Que es un online Muy, muy bueno Y además Lleno de contenido Es... No sé Es que es abrumador La verdad Yo no sé No entiendo Cómo una empresa Pueda hacer Este juego La verdad Y tampoco entiendo Cómo este juego Pueda valer 60 euros Y otros juegos Pueden valer 70 euros O sea, es que Este juego Se puede pagar 150 euros Tranquilamente Con todo el contenido Que tiene Y yo no entiendo Esa... Que haya juegos Igual de precio Que este Incluso más caros Es que Me parece Absolutamente Una obra maestra Este juego No tiene Se superan Cada vez más Vale Y yo creo Que el El referente Con el que Con el que Ahora van a competir En mi opinión Va a ser Mafia 3 Tiene una pinta Muy, muy brutal El Mafia 3 Tiene pinta De que Va a competir Muy directamente Con GTA Porque bueno Warthog Quería competir Con GTA Pero bueno Se quedó un poco A mitad de camino Las misiones principales Estaban guays Tenía cosas interesantes Pero había muchas cosas Como por ejemplo El control De los coches De las motos O sea La conducción Era penosa Las misiones secundarias Ya no son tan originales Como esta O sea Son muy repetitivas Siempre hacer lo mismo Ya digo Warthog Tenía cosas buenas Tenía Una base buena Para ser el competidor Directo de GTA Pero vamos Se quedó a mitad De camino Claramente Y viendo Mafia 2 El buen juego Que es Lo que pasa Que no ha tenido Tanta repercusión Como GTA Pero es muy buen juego Y el Mafia 3 Tiene pinta Que tiene más repercusión Que el 2 Y se acerca Bastante Bastante En calidad A este juego Así que bueno Ya veremos Y luego también Incidir en el Contenido gratuito Del juego Que no ha habido Ni un DLC De pago Y todo el contenido Todo Absolutamente Todo el contenido Es gratuito Yo creo que Rockstar Se ha coronado Con este juego No hay No hay Otra cosa Que puedo decir Que se ha coronado Es el mejor Juego que han hecho Hasta ahora Bueno Vamos a Vamos a ponerlo Ahí con Red Dead Redemption Pero yo creo que Este es Bastante mejor Porque tiene mucho más contenido Son distintos Pero este tiene todavía Más contenido Que Red Dead Redemption El online es mejor En mi opinión Y luego bueno La cantidad de Personalización Bueno es que todo O sea es que Puedes hacer tantas cosas Y puedes jugar A tu antojo Que es impresionante Además El mapa Está hecho todo a mano Que eso es también Un detalle Que yo creo que A la hora de jugar Se nota Porque Tú juegas un Assassin's Creed Y se nota que El mapa es procedural O sea que No está creado a mano No sé cómo decirlo Que se ven lugares repetidos Aquí en cambio Cada esquina del mapa Todo Es diferente Hay Lugares diferentes Vas por el monte Encuentras un camino De repente Que no has visto Durante muchas horas de juego Y es totalmente diferente A otros sitios No sé Hay muchos easter eggs No sé Es que es El contenido que hay es brutal Y es además De gran calidad Con lo que es que Es Casi perfecto Yo le voy a dar un 9,7 Un 9,8 Por no darle un 10 Ya sabéis que no No existe el juego perfecto Pero vamos O sea que Está muy cerca de serlo El GTA Y nada Espero que Que os guste Ya sabéis dar vuestra opinión Esto es un análisis Pero ya sabéis que el análisis Siempre Está lleno de subjetividad Pero bueno Yo creo que objetivamente Este juego El contenido que tiene Es muy bueno Y Tiene contenido Para mucho rato Y yo creo que Que bueno Las notas tampoco pueden bajar de 9 En mi opinión O sea Luego Si te gusta más el juego O menos La ambientación Más o menos A mi por ejemplo Las decisiones De que haya 3 personajes Me gusta menos Que si hay uno Pero no incide la nota O sea que Es un gusto personal Yo prefiero que haya un personaje solo Pero bueno Esos son ya gustos personales Ya ahí No entra la nota A mi me hubiera gustado Que solo hubiera sido un personaje Pero bueno Sin más Esos son opiniones personales Nada Espero que os haya gustado Dejar vuestro comentario Con vuestra nota O con vuestro comentario Lo que sea sobre el juego Y nos vemos en la siguiente Y no olvidéis dar a like Adiós